hola a todos bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy como acaban de ver en el título de este vídeo estaremos retomando el tema de los creadores baneados por imbu en estos días en estas semanas y bueno para complementar un poco todo esto chicos les comento acabo de abrir un canal de discord para que puedan ustedes llegar a él se unan es un grupo en el cual estaré platicando de los vídeos que voy a hacer si alguno de ustedes quiere complementar un tema van a ser los primeros en saber cuáles son los vídeos que voy a estar subiendo al canal los de disco van a ser algo así como los miembros del canal en youtube así va a ser pero en disco no siempre voy a estar presente ya está paco el que siempre está pendiente de disco pero también voy a estar buscando a la larga moderadores por el momento es un chat en general todavía no sabía quiénes iban a meter pero ahorita lo que estoy viendo es que la mayoría de los que ya son parte del grupo son puros imbuitos así que muchas gracias a esas 13 personas que ya son parte del grupo así que yo soy shordan para aquellos que no me conozcan no te vayas que esto te puede interesar pues bueno vamos a entrar de lleno a este tema antes que nada recuerden que los vídeos de imbu son cada sábado o domingo y entre semanas son vídeos que elijo yo para no hacer más largo este tema porque en sí es muy largo vamos a leer un poquito algunos fragmentos que encontré en los términos de servicio en imbu también estaremos leyendo algo que dejaron para recaudar firmas para ayudar a más o menos unos 20 creadores y también estaremos leyendo la opinión de un creador bastante destacado en imbu el cual considera que a lo mejor este boicot que están haciendo en contra de imbu también los puede perjudicar así que estaremos viendo el punto de vista tanto de las personas que están a favor de este movimiento también estaremos viendo la opinión de los creadores y también estaremos viendo los términos de servicio así que bueno ya sin más vamos a empezar qué les puedo decir este tema está que pica y se extiende para comenzar chicos la verdad es que vamos a dejar claro qué está pasando o la idea que normalmente tenemos hasta este instante las personas que estamos un poquito involucradas en este tema yo no estoy involucrada en cuanto a mí me borraron mi cuenta pero si he estado investigando desde el momento que le subí a ustedes el vídeo pasado el de la semana pasada he estado investigando me estado moviendo por todos lados para saber qué es lo que realmente está pasando y bueno a grandes rasgos con palabras que ustedes puedan entender con ejemplos que ustedes puedan entender yo no sé si alguno ustedes sea creador y si es por favor ayúdenme en los comentarios a redondear toda esta idea que yo tengo desde un principio cuando nosotros firmamos el formato donde aceptamos los términos de servicio en cuanto a creadores se refiere nos dimos cuenta o nos hemos dado cuenta que en realidad todo mundo es derivador absolutamente todos somos derivadores incluidos aquellos que crean mallas porque digo esto y porque cuando tú empiezas como creador en imbu ya sea que quieras subir mallas o realmente quieras derivar un producto de quien tú jalas el producto es directamente de imbu es decir yo tomo x producto de imbu tal cual ese es el producto de imbu y yo decido que esta bolsita ya no va a ser esta bolsita yo lo quiero convertir en un producto de imbu en un labial entonces borro la malla de imbu meto mi malla y eso que empezó como bolsita ahora es un labial y entonces yo lo empiezo a vender pero no es como que de la nada yo abro un archivo y empiezo a crear productos no siempre vamos a estar derivando de imbu así que prácticamente todos seríamos derivadores que es lo que está pasando en este momento desde un tiempo atrás yo ya me había dado cuenta que muchos creadores o muchos derivadores derivaban de otros derivadores pero esos derivadores escondían los productos y realmente esos que estaban ocultos derivaban de imbu ¿Captan? Bueno les explico rapidísimo yo creador agarro esto para poder crear mi propio producto subo esta malla pero también me encargo de que no sea visible en la tienda de que sea un producto escondido y entonces tú llegas y dices quiero derivar sobre este producto porque le voy a cambiar el color para que obviamente no sea el mismo al momento de derivar este otro que viene de acá lo que pasa es que cuando alguien trata de buscar de dónde fue que tú derivaste este labial este como está escondido pues nadie se entera hasta ahí parece que todo está bien el problema es que hay gente que se ha dedicado a robar mallas que las sube a imbu las vuelve derivables y un montón de derivadores empezaron a derivar sobre esta malla hubieron muchísimos otros que estuvieron sacando productos de este mismo pagándole la derivación a este hay vídeos en los cuales les he comentado que el creador de la malla es el que siempre va a ganar más este va a ganar 500 créditos más que todos ustedes los que están derivando sobre este producto entonces algo pasó ya fue detectado este tipo de movimientos pero muy muy aparte de todo esto se detectó el robo de mallas con DMCA acuérdense que si bien sabemos que una marca registrada es como Coca-Cola, Pepsi, Burger King, McDonald's también las personas que manejan el DMCA ya son una marca registrada y aunque no lo conozcan están protegidos por el DMCA entonces ellos también tienen derecho de poder reportar a imbu de poder llevar a juicio a imbu porque permite que otros deriven sobre sus mallas que fueron robadas así que el meollo de todo esto es que hubo uno vivo que decidió hacer esta malla ponerla para derivar y un montón de creadores derivaron sobre esa malla obviamente se detecta este robo, dan de baja el producto, dan de baja al creador y dan de baja a todos aquellos que estuvieron derivando sobre ese producto pero ¿por qué? si yo ni siquiera sabía que esa malla era robada precisamente y tú como le compruebas a imbu que realmente fue así que tú no tenías idea de que era robada como sabes que a lo mejor estás en contubernio con aquel que robó la malla para que tú no tuvieras que pagarle tanto a imbu y todo fuera un negocio redondo para ti y para el ratero o el ladrón de la malla entonces ese es el problema, que se fueron muchísimos creadores que ni idea tenían de que estaban derivando sobre mallas robadas ahora, el movimiento es tan grande chicos, tan tan grande que ahora hay una página en la que tú puedes ir y firmar para apoyar a los creadores y que hagan algo en contra de imbu imbu tiene sus términos de servicio vamos a empezar leyendo eso, los términos de servicio de imbu recuerden que todos los enlaces a todas las cosas que les voy a compartir hoy todos van a estar abajo en la cajita de descripción esta parte de términos y servicios dice compras y transacciones bajo tu propia responsabilidad las compras de productos tales como créditos, ficoin bloqueado, paquetes de créditos, bienes virtuales, nombres de avatars y actualizaciones de la cuenta no son reembolsables y las haces bajo tu propia responsabilidad las transacciones que realizas con otros usuarios son responsabilidad tuya esto es decir cuando ustedes compran crédito o compran todo esto que acabo de mencionar a terceros que no son parte de imbu o a creadores que te dan todo esto a cambio de dinero imbu no tiene la obligación de efectuar ningún reembolso ni en efectivo, ni en créditos, ni en dicom bloqueado por ningún artículo hecho por un creador externo que esté roto que quede inutilizado posteriormente que sea eliminado o modificado por dicho creador o por imbu posteriormente o que se haya enviado incorrectamente si tienes algún problema o alguna pregunta en relación con la facturación visita el centro de ayuda de imbu, es decir como les comento si ustedes le compran a alguien más todo esto y les quedan mal entonces imbu no va a meter las manos para nada además si un artículo de envío del catálogo se elimina de este servicio como el resultado de una demanda por infracción de la propiedad intelectual o por ser inadecuado por el contenido de imbu tal y como se establecen las políticas de productos virtuales y o imbu inhabilita el uso de dicho artículo como se establece en estos términos no se reembolsará el dinero en efectivo, los créditos, ni el bitcoin bloqueado que hayas utilizado para comprar dichos artículos podemos revisar o modificar los productos, la información del producto o los precios sin previo aviso no somos responsables de los errores tipográficos ni de otros errores de las descripciones o en los precios de los productos cada quien pone sus precios, cada quien pone los nombres ahí me están contestando a mí por lo que yo reporté de un producto que tenía malas palabras pero bueno, eso es lo que a grandes rasgos dice sobre la compra y transacciones en imbu estuve revisando los términos de servicio de los creadores y la verdad es que no hay nada que tenga con referencia a lo que estamos pasando ahora, como les decía, hay una página en la cual están pidiendo firmas para que apoyes a los creadores de imbu algo así como esas páginas donde te piden firma y que algo que sucedió o que va a suceder no se haga porque te están pidiendo tu opinión y porque se está afirmando de que estás apoyando la causa, algo así pues bueno, vámonos de lleno a esa parte y veamos qué es lo que está pasando Comunidad de imbu, necesitamos tu ayuda ¿Qué está pasando en nuestra comunidad? Ha habido una serie de cuentas de creadores deshabilitadas debido a los términos de servicio, es decir, TOS de creadores de imbu El servicio de uso de imbu no está actualizado desde el 2015 actualmente estamos en el 2021 lo que significa que es hora de una actualización Sin la actualización ha habido espacio para DMCA falsas hacia las cuentas de creadores lo que ha resultado en la eliminación de cuentas Esto se ha convertido en un problema más importante para los creadores de imbu especialmente cuando no hay investigaciones formales detrás Aquí tengo que hacer una pausa y decirles que recuerden que Lestat nos había dicho que imbu cuando hace investigaciones maneja técnicas y aplicaciones incluso de tipo forense Y bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos tardado meses en recibir la respuesta de un ticket de ayuda? Y mucho tiene que ver porque ese es el tiempo que está buscando imbu para resolver una duda una inquietud o investigar bien lo que está reportando Entonces... Hemos sido testigos de que algunos de nuestros creadores favoritos quedaron eliminados debido a estas DMCA falsas También hemos visto algunos de nuestros otros creadores presentar evidencia de haber recibido un correo electrónico de advertencia de imbu o un DMCA Pero luego se deshabilitaron por correo electrónico inmediatamente un minuto después Es decir, aquí te estoy mandando el correo de que ya tienes un DMCA en tu contra y por aquí te estoy borrando Cuando tú termines de leer este ya valió tu cuenta Hemos perdido más de 20 cuentas de creadores a causa de este problema apenas ayer Algunas de las cuales presentaron pruebas de que imbu solicitaba a creadores específicos que eliminaran una malla o una creación Cuando los creadores obedecen esta indicación e imbu se da por enterado Aún así después de saber que el creador hizo lo solicitado meses después borran esas cuentas creadoras Imbu, es hora de un cambio Merecemos una respuesta adecuada de tu parte Los creadores están cansados de ser ignorados y ocultos cuando se trata de problemas con los creadores Y aquí chicos me están dando la razón de todas las veces que yo les dije que era mentira que imbu consideraba a los creadores como lo más importante en su plantilla por así decirlo No es cierto Nunca se consideró a los creadores como lo más importante que hay en imbu Claro que no Cada vez que se hizo todas las encuestas Estudio Beta de imbu Todo eso fue mentira Yo les dije que cuando se lanzó Estudio Beta mucha gente brincó y dijo ¿A ver qué? ¿Cómo? ¿Quiénes son las personas que autorizaron estos cambios? Así que bueno Ahora les están demostrando que efectivamente los creadores nunca fueron importantes para imbu como imbu lo hizo siempre saber No es justo para los creadores que han pasado años en imbu Contribuyendo al éxito y la autenticidad de imbu con sus creaciones La innumerable cantidad de dinero que se gasta mensualmente en esta plataforma Ayuda a construir la comunidad imbu y mejorar nuestras experiencias como usuarios de imbu En el futuro luchamos por un cambio en estos temas Investigaciones adecuadas cuando se trata de informes DMCA Mejor comunicación del equipo de imbu y el soporte de imbu Una actualización sobre imbu tos Es decir términos y servicio Escuchar efectivamente a sus consumidores La oportunidad de eliminar un producto informado de la tienda imbu Antes de la cancelación de la cuenta Ponte del lado de los creadores de imbu Firmando y compartiendo esta petición para progresar en la comunidad de imbu Y ayudar a hacer un cambio Hagamos de este imbu la máxima prioridad para su comunidad Todo esto nosotros lo hemos vivido desde hace mucho tiempo como latinos en imbu El que se tarden en contestar El que hagan una investigación y decidan sobre las cuentas O que simplemente las eliminen Porque eres parte de un anillo que hace fraudes y esas cosas Hay muchas decisiones que toma imbu en las que jamás nos ha considerado parte de esa decisión Siempre dicen que los creadores son algo importante para ellos Siempre dicen que somos una comunidad que solamente busca hacer amistades y un buen ambiente Todo esto es mentira y mucho lo hemos visto nosotros como latinos Quizás porque como latinos nosotros no metemos tanto dinero como muchos en Estados Unidos lo hacen Así que bueno, la verdad es que wow Esto no es algo nuevo para los latinos Esto ya lo habíamos vivido Como les digo, quizás ellos han pagado tantísimo dinero Que no habían tenido la necesidad de sufrir siendo VIP Y ahora que los están atacando incluso cuando son VIP Es cuando dicen ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Pero bueno, es importante que si ustedes están dispuestos a ayudar a estos creadores Les voy a dejar también el enlace a esta encuesta en la cual tú puedes firmar Y así darle tu apoyo a los creadores La verdad es que hasta el momento no sé qué creadores sean los que hayan sido eliminados No me suenan al menos algunos que yo he estado viendo Pero no los conozco Nunca había escuchado de ellos Así que la verdad no sé quiénes sean Que si voy a firmar yo Ay chicos, pues es que A ver Aquí estoy en una encrucijada Porque durante muchos años Todos los creadores pedían que Inmu hiciera algo en contra de aquellos que robaban mayas Pero no esperábamos que aparte de los que robaron mayas Hubo gente que derivó sobre esas mayas Entonces, como dicen muchos de ustedes en mi video pasado Pagaron justos por pecadores Y ahorita todo esto que estamos viendo es por aquellos que son los inocentes en este caso Pero vuelvo a lo mismo como se los acabo de decir al principio Yo como compruebo que realmente soy una persona inocente Que no sabía lo que estaba pasando en Inmu y las mayas robadas O sea, sí, Inmu lo está viendo fríamente y está diciendo Así como tú robaste la maya, tú también te vas porque derivaste sobre ella Y entonces este dice No, espérate, yo nunca supe que había sido robado Pero cómo me compruebas que no fue así Que estabas consciente de lo que estabas haciendo Ese es el problema El problema ahorita es que no hay forma de comprobarle a Inmu Que no sea por palabra Que tú no le hiciste con dolo El problema también es que están ganando dinero chicos Los derivadores y creadores de ahora Todos están ganando dinero No estamos hablando de que solamente sea crédito Que a lo mejor Inmu hubiera podido decir ¿Saben qué? Ya se detectó el robo De ahora en adelante Te quedas un mes sin poder entrar a Inmu Y después no vas a poder crear nada Porque se te va a banear tu cuenta Podrás seguir vendiendo Pero no vas a poder seguir creando A lo mejor hubiéramos empezado por ahí A lo mejor hubiéramos dicho ¿Sabes qué? Puedes usar tu cuenta Pero ya no vas a poder hacer nada más que chatear Eso es todo Ese es el castigo por haber robado una malla Pero no estamos hablando solamente de crédito Chicos, desgraciadamente estamos hablando De que derivadores y creadores ganan dinero Y los que fueron eliminados ganaron dinero De esas mallas robadas Por eso el delito, por así decirlo Es más grave Porque se manejó dinero No se manejó crédito en general Crédito de promoción Crédito real Se manejó dinero Por la venta de esos productos Usando mallas robadas Protegidas por DMCA El movimiento más fuerte está en Instagram En donde se ha creado un hashtag De safe inbook creators Y un montón de cosas Así que me fui a Instagram Estuve revisando Y encontré un post En el cual habla Una de las chicas A la cual muchos creadores Que conocemos Les dieron su apoyo En el momento En el que esta publicación Se posteó Vamos a leer un poquito De lo que dice Esta publicación La hizo Pastel.Viu Personalmente creo que Boicotear a Inbu Es como boicotearnos A nosotros mismos Y por esta acción Los creadores de Inbu Se verán afectados Por esta ola De seguro Creo que la mayoría De los creadores Obtienen sus ingresos Vendiendo grandes cantidades De productos A través del catálogo Por lo tanto Necesitan publicar productos Y asegurarse De que sean visibles En sus tiendas Este simple proceso Funciona bien Para esos creadores Y es realmente conveniente Para mí O para otros No creadores Creo Sin embargo No habrá muchos Creadores disponibles Para personalizar O vender archivos Personalmente Y no todos los clientes Son convenientes Con pedidos personalizados Debido a razones Relacionadas Con el costo O de otra manera Yo misma Debo admitir Que no puedo seguir Haciendo pedidos personalizados También a menudo Sigo buscando Productos de grandes Y pequeños creadores En la tienda Cada vez que estoy en línea Y siempre ha sido Un placer apoyar A cualquiera De los creadores aleatorios Que aún no es Un creador profesional Todas estas razones Mencionadas Me hacen pensar Que boicotear a Inbu No abordará El problema real De la cancelación De la cuenta Intentemos imaginar Una pirámide De consumidores Simplemente En la que los creadores Estarán en el medio Y los no creadores Como Me Estarán sentados En la parte inferior De ella Y lo anterior Es Inbu Una vez que dejemos De comprar productos Directamente De los catálogos De creadores Esto afectará Terriblemente A los creadores En primer lugar Entonces Para resumir Este asunto Mi propósito Al escribir La primera publicación Con Save Inbu Creator Fue levantar mi voz Mientras seguía apoyando A los creadores De Inbu Todo el tiempo La mejor manera De apoyar A los creadores Persistentes De Inbu En la plataforma Inbu Es comprar productos Del catálogo Del creador De forma ininterrumpida Mientras tanto Para ayudar A los creadores Que tienen sus cuentas Deshabilitadas Podemos seguir Alzando la voz Y pidiendo La mejor resolución De Inbu Pero bueno En este caso Pastel Bijou Vende mallas Personalizadas Y eso es a lo que Se refiere Ella Que ella vendía Mallas personalizadas Pero que ya no Lo va a poder hacer Si seguimos Con el boicot De Inbu En cuanto no compres En cuanto no edites En cuanto no sé qué Hay muchos hashtags Que se están haciendo En este momento Todo es en pro A los creadores Que fueron eliminados Pero bueno Va a estar difícil Poder comprobar Cuando un creador O derivador No hizo las cosas En mal plan Eso sí está muy difícil De poder Comprobar No sé qué va a pasar Chicos El problema fue ese El problema es que Se usaron Para derivar Muchas mallas Robadas Y la verdad Chicos Aquí también Es un problema Bien grave Que también Tenemos los Latinos Hace más o menos Año, año y medio Yo me di cuenta Que muchos de ustedes Que se acercaban a mí En buena fe Que empezaron siendo Mis seguidores Y después se hicieron Algo más cercanos a mí Me di cuenta Que muchos de ustedes Compraban texturas Compraban mallas He platicado Con varios de ustedes Incluso Y la verdad Es que En el momento Que yo me enteré No hice nada En contra de ninguno De ustedes Porque al final De cuentas Aunque ustedes Me lo hayan dicho Todo me lo dijeron Fuera de INBU Y no puedo tomar Acciones En contra de eso Y creo que también Lo hicieron Porque tenían Y sentían La confianza En mí Pero sinceramente Yo me decepcioné De muchos de ustedes Por esa misma razón Porque si bien Texturas y mallas Porque no estaban No estaban interesadas Ni siquiera En poder aprender Sobre photoshop Sobre gym Sobre paint Sobre lo que sea No estaban dispuestas A hacer nada de eso Lo de muchos de ustedes Era simplemente Comprar texturas Y mallas Y subirlas Y si está bien Ustedes compran Ustedes a lo mejor Lo están haciendo legal Y la están comprando Pero a quienes Le están comprando Chicos Le están comprando A gente Que a lo mejor Robó Las texturas y mallas Que les vendieron A ustedes Hay muchos de ustedes Que simplemente Se alejaron de mí Yo creo que con La intención De que no se vieran Involucrados O que yo No me diera cuenta De que ustedes Hacían eso Si me di cuenta De muchos de ustedes La verdad es que Ser creador En estos momentos Para mucha gente Para mucha mucha gente Ya sea latina De Estados Unidos O de cualquier parte Del mundo Está siendo como El querer ser Un youtuber En youtube Ganamos dinero Por nuestros videos Y en Inbu Se gana dinero Por sus derivaciones Por sus creaciones Pero es tanta Las ganas De querer ganar dinero Que no nos damos cuenta Que estamos haciendo Yo creo que Si realmente Quieres ser un creador O un derivador Para comenzar Deberías empezar A tratar de hacer Tus propias texturas Tus propias mallas Tratar de hacer Tus propios productos No valiéndote Del trabajo De otras personas De todo el tiempo Que otras personas Le dedicaron a tu malla O a tu textura Para que tú De buenas a primeras Lo subas Y te hagas De un beneficio A largo plazo El problema también Más grave que yo veo En todo esto Es porque estuvieron Ganando dinero Chicos No estamos hablando Como les dije Hace un rato De créditos Entonces creo que Ese es el problema Más grande que existe Porque no fue nada más Un robo Virtual Por así decirlo Le robaron Indirectamente A un creador De una malla O textura Hicieron Hicieron Esa compra Con dinero Y después Ustedes estuvieron Ganando dinero A quienes hayan Sido eliminados Si estás haciendo esto Te recomiendo Que hagas algo Para ver Cómo remediar Y deshacerte De esas mallas Robadas Que si alguno De ustedes Está en peligro Si chicos Creo que muchos De ustedes Que compraron Mallas y texturas Están en peligro No dudo Ni tantito Que más Creadores Vayan a ser Eliminados Pero eso fue Bajo nuestro propio Riesgo Creo que Ahorita simplemente Es esperar Es saber Que si yo Compré una malla Y después vendí Los productos Tengo que esperar Lo peor Quizás espere Lo mejor Y que nadie Se dé cuenta Pero Sinceramente Creo que Deberían de estar Esperando lo peor Aquellos Que han estado Comprando mallas Y después Las subieron a Inbu Para poder Ganar dinero Si te gustó Este video Regálame Un dedito arriba Comparte este video Para que otros Se enteren Y esta hermosa Comunidad Siga creciendo Te invito a que me sigas En todas mis redes sociales La principal Es Instagram En mis otras Redes sociales Me encuentras como LK First Jordán Suscríbete a este canal Para que no te pierdas De ningún detalle Yo soy Jordán Para aquellos que no me conozcan Por mi parte es todo Muchas gracias Por tu atención Nos vemos Pronto ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.